¡Ya, ya, 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 ya! ¡Que es mi hermano! ¿Tu hermano? ¡Sí! Pero no te estabas besando con él. Pues no, del de luego que no. Es que eres un celoso. ¿Celoso? Bueno, eso, ¿cómo se diga? No, si te parece que me quedo tan tranquilo. Llego y te encuentro besándote con otro tío y en mi propia casa. Con la Samantha de palos que le ha pegado, ¿eh? ¡Qué salvaje! Al menos podría disculpárselo, ¿eh? Hasta que todo esto no se aclare, usted se calla la boca. ¡Que esta es mi casa! ¡Qué hombre! ¡A que mola! ¿Me ha puesto? Bueno, pues nada, ya está todo aclarado, ¿eh? Es mi hermano. ¿Cómo? Que sí, que sí, que está ya todo aclarado. Ya me lo ha explicado todo, vamos. ¿Este? Pero si ahora que lo veo. Este es uno de mis empleados, el Fede. Pero, ¿usted no ha llegado el viernes? Pues sí, pero quería darle una sorpresa a mi hermana. Vamos, la sorpresa me la llevo yo. ¡Uy! ¡Cuánta gente que ha pasado aquí! Niña, a tu habitación. ¡Mamá, a parer! ¡Uy! ¡A mis niñas las dejas, eh! ¡No vayamos a tener tolterías! Muy bien, mami, te vas superando. ¿Me queréis explicar qué está sucediendo aquí? Pues mira, papá, la visa se me ha bloqueado en tres tiendas. Vengo de maldita por ahora en compras. ¡Qué vergüenza! No quiero que esto vuelva a ocurrir. ¿Quieres denunciar al banco? ¡Que te caes! ¡Sálame de aquí! Desde luego. ¿A ti te parece bonito? Esos son modales de hablarle a tu hija. ¿A que no? Esa boca, esa boca. ¿Os queréis callar? Federico, aclárame todo esto. Ya, pues nada, que hace una pena.